El áriar el lúdrañe viene a cantar, y el matenuzza y ganta viene a sentir. Y volía sacchar la vía de las salidas, a donde acababa llevándole a cerrar, y acababa lupando a esta salida, y la leche de la cató la zona iera. Y acababa llevándole a esta salida, y la biava de la dao senza misura. Y te prego un bello no, para que sigan tanto, y las camiones son buenas, pero yo no dormía. Y cuando vací de cuáles, me chalo veré, el brillo no, para que sigan tanto, Pero yo no dormía. ¡Gracias por ver el video!